El sargento de la policía de Rosario quedó detenido y sospechan que participó del encubrimiento en el asesinato de Roberto Pimpi Camino, el ex jefe de la barra de Newells. Y hay otros cuatro detenidos. Desde un principio, la sospecha estuvo instalada. Policías rosarinos implicados en el crimen del ex jefe de la barra brava de Newells, Roberto Pimpi Camino. Esa sospecha empezó a confirmarse. Un sargento de la policía, apodado el Angelito Negro, está preso. Lo acusan de participar activamente en el encubrimiento del crimen. Es más, sospechan que actuó como entregador. Además de este sargento, están investigados por el asesinato un ex policía y otras tres personas más. Lo increíble es que varios de los cinco detenidos habían sido testigos en esta historia. Es más, acompañaban a Camino en el momento en el que fue acribillado a balazos en el bar 6 San Rosario. Los investigadores hablan de una emboscada. Antes de ser acribillado a balazos, Camino recibió un llamado en su teléfono celular que lo obligó a salir a la calle. Ahí lo ejecutaron sin piedad. El móvil del crimen todavía es un misterio. Se habla de ajuste de cuenta por drogas, pero también de deudas con la policía rosarina. Un dato insólito más para sumar. El sargento, el Angelito Negro, que está detenido, había participado de la detención de Camino el año pasado en el barrio de Once.